Mi nombre es Hugo César Ramírez Estrada, el concurso fue en la ciudad de Saltillo, en el colegio del Valle Arispe, el concurso nacional de rondallas de la ciudad de Saltillo, denominado Conar Rosa. Este concurso se llevó a cabo en los días 27 y 28 del mes de abril. Nos tocó participar en la categoría de preparatorias porque pues llegamos y nos tomó por sorpresa saber que no iba a haber una categoría de secundarias. Entonces nos dieron la oportunidad de participar contra preparatorias y nos llevamos la sorpresa de que logramos obtener el segundo lugar en dos días de participación. Y pues para nosotros fue una gran sorpresa. Sabíamos que habíamos hecho muy buen trabajo previo al concurso, pero enfrentarnos a escuelas ya de muchos años de trayectoria fue para nosotros como que ahora sí un plus. Y pues venimos muy contentos los padres de familia, los muchachos, de haber logrado ese premio y sobre todo porque pues no lo esperábamos que se fuera a dar en esa categoría. Somos de la secundaria general número cinco, pero nosotros recibimos tanto exalumnos como aspirantes a secundaria. Tenemos un solo alumno de primaria de la R Mijares, estuvo con nosotros, al igual nos acompañó una exalumna que está en el CVT 34 y otro exalumno que pertenece al CONALEP. Ellos pues son exalumnos, ya tienen, ya están por cumplir cuatro años con nosotros en la rondalla. ¿Cuántos la integran? Le integran más de 40 alumnos, pero por características de la convocatoria solamente asistieron 21. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.